El desarrollo económico es consecuencia de la libertad. Así lo plantea en su blog el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Señala que ninguna mejora es posible sin la capacidad de reinventarse, porque la innovación es hija de la libertad. Ricardo Salinas cita al libro ¿Por qué funciona el liberalismo? de Deirdre McCluskey, donde explica que el gran enriquecimiento de la humanidad que se dio en el siglo XIX fue impulsado por las ideas de innovación y libertad que detonaron la revolución industrial con nuevas tecnologías como la máquina de vapor. Esto permitió que los trabajadores incrementaran sus ingresos con menos trabajo físico y, por ende, se tradujo en mejor calidad de vida para los seres humanos. La autora del libro argumenta que el concepto de capitalismo debe traducirse como el enriquecimiento global y no como una visión simplista de acumular por acumular. Ricardo Salinas explica que un verdadero liberal no se define en la dimensión política de la izquierda o la derecha, sino sobre el objetivo de que los más vulnerables tengan la posibilidad de acceder a una vida digna. Y retoma la frase de Henry David Thoreau, el gobierno es mejor cuando gobierna menos. Señala que la fuente más importante de inequidad es la falta de oportunidades y solo se puede combatir creando riqueza y no distribuyéndola. El presidente de Grupo Salinas destaca que la libertad, innovación y competencia son los ingredientes de una fórmula infalible para crear prosperidad incluyente. Hugo Vela, ADN 40.